¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo, que espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 7. Este desafío nos dice que completemos pruebas contra reloj de Whiplash. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones para hacer esas pruebas contra reloj. Bueno amigos, después de indagar un poco en el mapa, me di cuenta que hay dos ubicaciones para hacer este desafío. Todavía no se va a poder ver dentro del mapa, pero las ubicaciones van a ser las siguientes. La primera ubicación va a ser aquí, en albercas adormecidas. Aquí va a salir un cronómetro azul grande, en esta zona, les dejo en el mapa. Y lo que tendremos que hacer es tomar cualquier vehículo, ya que aquí hay bastantes. Y simplemente tendremos que pasar enfrente de él para poder empezar la prueba. Tendremos que pasar por ejemplo para el coche aquí y hacer la prueba contra reloj. Con eso sería todo para hacer este desafío, pero les voy a enseñar otra ubicación. De hecho, si prestan atención, la música de la prueba contra reloj se puso. Entonces, les voy a enseñar la siguiente ubicación. Y para la segunda prueba contra reloj, vamos a tener que pasar exactamente por aquí. En esta zona, vamos a tener que estar en este puente. Les enseño la ubicación. Es aquí, en esta zona. De hecho, si pasamos con un vehículo, empieza a sonar la música de KX de una prueba. Entonces, esténse muy atentos porque vamos a tener esas dos ubicaciones para hacer el desafío. Bastante sencillo. Un tro de los whiplash que van a salir para poder hacer este desafío, en este caso, va a ser en esta gasolinera. Hay una gran probabilidad de que salga un whiplash para que así podamos empezar y luego luego hacer nuestra prueba contra reloj. Así que amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó o fue de su ayuda, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos para que también puedan hacer este desafío. Yo los amo mucho y les voy a estar al próximo, en un siguiente video. Chao. Bye.